Señores, buenas tardes, bienvenidos todos a esta convocatoria de prensa donde nos acompaña en la tarde de hoy una interesante comisión del Banco Americano de Integración Económica y una integración importante por la presidencia de FEDOMO. Ellos hoy vienen a entregarnos herramientas importantes para combatir todo lo que ha pasado aquí tras el paso de Fiona. Vamos a recibir de inmediato al director del Banco Americano de Integración con las palabras de entrega, al señor Osto Srisic. Buenas tardes a todos, un gran placer estar en este hermoso municipio de Higüey, acompañado por el presidente de la Federación Dominicana de Municipios, Kelvin Cruz, el alcalde de este municipio, Cholitín, los queridos Fausto y todos los alcaldes de todas las regiones de Yuma presentes. Es un gran honor para nosotros poder anunciarles que en la tarde de hoy, por instrucción del presidente de la República Dominicana y a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, se hace oficial entrega de esta segunda partida que suma en totalidad una cooperación, o sea, una donación de un monto de un millón de dólares, la cual se ejecuta y se ha ejecutado de hace un mes en adelante por la Federación Dominicana de Municipios de manera ágil, eficiente y transparente a una velocidad que la verdad nos ha sorprendido, pero lo más bonito de todo, con un impacto súper positivo en la sociedad de toda la región este del país. Es un gran honor para nosotros apoyar a esta región, a nuestra gente y poder contribuir al bienestar de toda nuestra sociedad y voy a dejar ya entonces en manos de nuestro querido amigo Kelvin para que pueda detallarle en qué ha consistido toda esta ayuda que suma un total de un millón de dólares, equivalente en pesos de 53, 54 millones de pesos. Un gran placer y muchas gracias. Damos la bienvenida también a todos los alcaldes que nos acompañan y por ellos hablará el presidente de FEDOMU, quien también es alcalde de La Vega, el señor ingeniero Kelvin Cruz. Él con nosotros. Sí, buenas tardes. Me alegra bastante estar una vez más aquí en este hermoso municipio de Higüey y en esta inigualable región del este. Como dijimos en nuestra primera visita hace aproximadamente unos 30 días, algo más, a raíz del paso del huracán Fiona, un fenómeno atmosférico que impactó de manera severa al país, pero de manera contundente a esta región del este. Venimos aquí con un primer aporte de unos 500 mil dólares, básicamente unos 26, 27 millones de pesos y nos comprometimos que muy probablemente retornábamos con un segundo aporte. Hoy estamos aquí una vez más con otro aporte similar al primero, completando la suma de un millón de dólares, unos 54, 53 y pico millones de pesos en materiales, específicamente en zinc, en madera, en látex y bajante, que es lo más demandado en este momento por las personas afectadas o impactadas por este fenómeno atmosférico. Quiero resaltar y agradecer a la vez la gran identidad, el gran apoyo, el gran respaldo que nos ha dado el joven director del Banco Centroamericano de Integración Económica, Osto Grisic, quien está aquí con nosotros como una manera fehaciente de dar la cara, de no solamente aportar, sino también de acompañarnos en la entrega. Y como siempre, ya ustedes han escuchado por la disposición general del presidente Luis Sabinader, quien pudo él venir a través del plan social, a través de cualquiera de las instituciones o direcciones o ministerios que dirige el gobierno dominicano, venir a entregarla. El presidente dijo, no, yo quiero que estos materiales lleguen de la mano de la municipalidad, lleguen de la mano de la Federación Dominicana de Municipios y lleguen a los territorios o a los gobiernos locales más afectados y más impactados por este severo fenómeno atmosférico FIONA. Hoy estamos cumpliendo y ya seguiando de manera total esta entrega. Agradecemos grandemente a cada uno de los alcaldes de estas demarcaciones territoriales, por su gran esfuerzo, por su preocupación y por su entrega para restablecer en un tiempo récord estos territorios que han sido afectados. Aquí les voy a decir básicamente cuáles son los ayuntamientos que una vez más van a ser beneficiados con estas entregas. Aquí tenemos a San Rafael de Yuma con ocho atados de madera y cuatro mil planchas de zinc. Aquí tenemos a Villahermosa con seis atados de madera y tres mil planchas de zinc. Tenemos al Ceibo con doce atados de madera y cuatro mil planchas de zinc. Tenemos a Miches con diez atados de madera, cuatro mil planchas de zinc. Vamos a ayudar a Guaymate en otro tenor con un tema importante como son algunas camas, que es lo que más están demandando yo allá, al igual que a otro territorio. Y Sabana de la Mar, doce atados de madera, cuatro mil planchas de zinc. Ato Mayor, doce atados de madera, cuatro mil planchas de zinc. Ramón Santana, siete atados de madera, tres mil planchas de zinc. El Valle, seis atados de madera, tres mil planchas de zinc. La Romana, cuatro atados de madera, dos mil planchas de zinc. Y Higüey, quince atados de madera y siete mil planchas de zinc para completar este importante aporte que la gente lo está demandando, lo está esperando. Y que aunque han venido muchas ayudas, aunque han venido muchos aportes, aunque el gobierno dominicano que preside el presidente Luis Abinader ha estado presente en cada una de estas localidades, siempre es importante seguir colaborando, seguir aportando porque las necesidades son más grandes siempre que las soluciones. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Primero, darle la bienvenida a todos los alcaldes que nos acompañan aquí de la región este, tanto de Yuma como del Iguamo. Saludar de manera especial al presidente de FEDOMO, nuestro querido alcalde también y amigo Kelvin Cruz, a Otto Rizic, del presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y sobre todo, agradecer esa gran gestión de Kelvin que inmediatamente ocurrió lo del fenómeno Fiona, empezó a canalizar las ayudas necesarias y logró a través del Banco Centroamericano de Integración Económica y en la persona de Otto, a quien agradecemos de manera especial, logró una donación de un millón de dólares, una donación muy valiosa, significativa en un momento como este, los cuales fueron utilizados para compras de materiales de construcción, madera y zinc, que han sido en una primera partida ya colocadas en la mayoría de los hogares ya donde se fueron llevados y que sirvió de un paliativo importantísimo para todos esos damnificados de Fiona, que perdieron sus casas de manera total, algunos y otros que se les llevó parte y el techo. Fue una gran jornada y podemos resaltar que de todas las donaciones que se han hecho, estas fueron, a través que se hicieron a través de FEDOM, fueron las más podidas coordinar, porque la mayoría se hicieron de manera muy rápida y directa y haciendo este operativo, como lo hemos ido haciendo aquí, se ha podido llevar de manera puntual y canalizada a cada uno de los hogares que fueron afectados. Hoy en día, a pesar ya que tenemos un tiempo de Fiona, todavía tenemos muchas casas sin techo, lo cual significa que este zinc y madera que está llegando aquí van a ser recibidos como una bendición para muchos hogares de nuestro territorio. Así que gracias, significativa, y decirle a toda la comunidad que todavía no hemos superado todo, es decir, que todavía falta mucho por hacer, es mucho lo que se ha hecho, y agradecemos todas las ayudas del gobierno central, de FEDOM y de todas las instituciones, incluso privadas, que han estado donando, pero que todavía no se ha acabado. Es decir, a pesar de que ya tenemos prácticamente un mes que ocurrió, pero todavía no hemos podido llegar a la totalidad. Es decir, que todo lo que aparezca será bien recibido todavía. Así que gracias, y gracias a todos los alcaldes, y sepan que le haremos cómo se ha estado haciendo un buen uso con todo este material. Muchas gracias.